que la que está pasando bien de bienvenidos todos a mario enrique reacciones estoy aquí con nada más y menos que el cojo más duro de reacciones porque en un otro canal tú vas a encontrar un cojo tan duro como éste verdad que sí estamos hablando nada más y menos que no pero si mi gente hoy estamos súper activado la ley está malamente estamos súper activado y vamos a hacer una reacción a una canción que me están pidiendo un vídeo que me están pidiendo estamos hablando de nada más y menos que chiquillo el artista español mi gente rompiendo súper duro mi gente con la canción nueva serpiente venero con nada más y menos que el dominio nega vamos a hablar de una mierda y vamos a brincar a este vídeo supuestamente es una cosa grande mi gente en par de diana nada más tiene 2.8 millones significa que va a romper eso por eso nosotros vamos a hacer la reacción que va a romper cabrones verdad que si no vamos a reacción vamos yo no reacción pero vamos vamos a otra vídeo no fuimos ok un caballo aquí quiqueo quiqueo la dominio serpiente veneno y el dominio nega ok buena cordia grafía jesucristo esto es lo más peor que yo he visto en mi vida porque con todo el respeto a él el dominio por cabrón no tiene que poner la cara así puñeta me asustaste yo soy un hombre de fe me está me está ajustando es más una cara vela chico tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo yo sé que yo sé y estoy tengo miedo tengo miedo seguimos vamos a ver ok me gusta dímelo quiqueo dímelo quiqueo con caballo veneno 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 mira a ver como le freno freno ya se siente serpiente veneno ay vamos a ver como le freno y a los nueve serpiente veneno no no si no me para no me freno tengo a un amigo y son todo mamá ay vamos a ver como le freno y es de arriba ya no es de mi gero me lleva loco en mi barrio bajeros y a malicia de cuerpo entero esto es como en un bolsito que está abandonado mi gente como estamos viendo aquí ni todavía me ha gravitado nada ni todavía la música pero vamos a seguir viendo el videito tengo que darle la pausa porque tú sabes como es la jodienda de los copyright pero vamos a seguir voy a cantar a los niños de dinero llevan los panties dice eh 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 no viajes casi si tú estás soltero me veo con mujeres y me quieres de trofeo se cree que yo voy a entrar en su juego me juega al nabo y por eso cogeo yo no la miro yo solo la ojeo me estás buscando ya quieres perreo soy queo tonto no tengo un pelo me estás cambiando broconte babero ok ok la pista está tiene algo la voz la encuentro súper similar a la dominio eh pero con un poquito más de energía porque la voz de la dominio no tiene mucha energía pero este tiene como que el mismo flow pero qué carajo es un caballo en el medio de toda esta jodienda eso es la pregunta que yo quería hacerle qué carajo es un caballo ay que alguien me diga una gata y le va al ronroneo yo estoy trapeando yo estoy en joseo y se le pone le va al rollo feo está cansada de palomo y romeo y llame pa caray yo le tuiteo ey tiene un tirapu** que si la forniqueo espérate 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 tenemos que darle un poquito para traer algo de la lírica me interesó vamos a escuchar otra vez eso le pone le va al rollo feo está cansada de palomo y romeo está cansada de paloma y romeo no entendí eso maybe palomo pero pero mucha coincidencia como que música suavecita paloma mami romeo santo no sé puede ser que esté súper mal pero ok estoy entendiendo un poquito lo que está sucediendo aquí seguimos y a mi pájara y yo le tuiteo ey tiene un tirapu** que si la forniqueo me piden mira ah le metieron un homo ah un tico ahí ya tengo jaleo si le hablo a otro le saca los teos el buri grande y el cuerpo moreno ay mai que voy a hacer con tu cuero ay serpiente veneno ey serpiente veneno ella se siente serpiente veneno ay vamos a ver como le freno serpiente veneno ella lo mueve serpiente veneno ey 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 tengo un amigo y son todos no 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 ahora a ver como le freno ok mi gente eh me está gustando más ahora un poquito la musiquita está ahí ahí no le voy a dar un 100% ni todavía hasta que se acabe escuche he leado veneno como gorilas esperate esperate Y es vamos más darle vida estamos como gorila estamos como gorila estamos como aquí estamos como molito estamos como perrito estamos como gatito pendeja fue esa delirica igual a gran puta tú y yo no puedo creer que esto sucedió en una canción que tiene dos millones de vivos vamos a escuchar otra vez como el freno como le paro no puedo bueno ya se me paro ya que descaro me va a dar un parro que vicio caro sigo parro lo mueve raro yo haciendo mueca porque muñeca voy como peca así que se lo va a mojar yo sé que si paro ya se va a enojar cogerlo con calma me va a sacar el arma se levanta para atrás en el sol tiene una alarma llega la hora se convierte en serpiente es una niña mala que su novia la mienta tendrá en la mente con tanta malicia no piense en caricia rápida se oficia ese vuelto en vicio y mantiene aunque algo sobre la dominio nunca he estado super positivo con la música del dominio por la simple razón como que siempre se ha escuchado un poquito con que muy con todo el respeto a el dominio muy muy hay muy muy bien drogado no entiende como que siempre estado en si se no estás arrebatado a marihuana está arrebatado en link tú me entiendes como que y la voz de se escucha como que la están son las mismas con toda sinceridad el que que yo y el dominio tienen el mismo flow y el mismo estilo la cual me hace decir como que el flow de la música como que no fluye muy bien la pista súper cabrona la lírica está eso dice mucho pero vamos a seguir viendo esta vez que quema me puede salir todo la llave con todo el apartamento de un amigo un partido de la liga de cemento un experimento de amasalí a un amigo que no me llegan conmigo porque no puede ser un padre por falla para el amor los bandidos que vayan y se disparen y el serpiente veneno no me gusta me gusta el coro entiende tiene más de eso es una parte privada que tú tienes que durante con el tiempo tú aprenderás que da mucho yo no voy a hablar de eso con mi hijo en estos instantes aunque él parece que esté interesado por la maldita gestión de el dominio que está ahí pero me gusta me gusta todo poni mira estamos como morirá o sube nomada de vida Tu pum a pum 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 Estamos como gorilas Uh 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 Su velo más dale vida Tu pum a pum 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 El de mí o mi? 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 Dime lo que? Dime lo que? Estamos como gorilas Dime lo que? Dime lo que? Dime lo que? Ay mi gente como lo vieron La canción nueva de kick que yo con L a dominio Con toda sinceridad La pista estaba super fucking dura Super 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 dura La lírica estaba un poquito Fue un poquito de tiradera de L a dominio Pero es que dominio tira tanto Que ya como que uno esta acostumbrado Va a tirar algo Va a hablar de los enemigos de él Obviamente va a hablar de Anuel doble A Va a hablar de Brian May Va a hablar de todo el mundo Tu me entiendes? So eso como que ya Ya esto ya eso agua pasada Eh Que yo le? Me gustó como como fluyó Tiene un flow super duro Tiene un flow similar al de El dominio nigga que significa mucho Porque dominio nigga tiene un flow bien cabrón Pero con la diferencia que eh Eh Que es que ellos tienen más energía O se escucha un poquito más mejor Eh Tras Tras la pista con la música Tu me entiendes? Eh Pero no obviamente Me gustó Me gustó La lírica estaba como que No entiende Tiene un flow como gorila Uh 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 Eh Pum Pum Tu me entiendes? Tu tu ahí este No le No voy a decir que fue lo mejor que he visto No voy a decir que es lo peor que he visto Porque he visto mucho más peor Pero algo natural Pero que está rompiendo super duro Me gustó la canción Me gustó La pista super dura Eh Mis expectaciones para esta canción Va a seguir rompiendo obviamente Este es un chamaco de España que está super duro Y en Puerto Rico tenemos uno Uno de los chanteadores más grandes La gente de los que más roncan Lea Domino Mucha gente va a querer ver este Este video Y Pero con eso dicho mi gente Eso es lo que le tengo Eso es lo que le tengo por ahí Eso es lo que le tengo Eh Aquí con nada más y menos que Noah Muchas gracias por ver esta reacción No se pierdan Mucha más mi gente que vienen de camino Con eso dicho TUDES